¿Qué onda, parientes? Feliz martes, ya saben, aquí con su amigo Alex, en el cargado de Gallos de California y pues ahora les vamos a mostrar unos gallos goals unos gallos goals de primera, ahí, para que se pongan atentos, los super goals, nosotros les hicimos y pues, iren los gallos que tenemos aquí en la gallera, en Rancho Márquez no, hombre, eh para que se pongan atentos también, más adelante en el video, eh, nomás les vamos a mostrar los los pure goals, ahora, los lemon goals y pues este es el primero, ire un cemental que le estamos mostrando aquí, ire ¿Qué piensan, parientes? o YouTube Luego y 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 ¿Qué es lo que pasa? Y pues aquí ya le estamos mostrando otro gallo gol Así como ven Hay que echarle poquito alimento ahí Para que no ande La gallina se quiere bajar También a comer Ahí está Una gallina caguan Así como les digo que hacemos esta cruza Así mucho Caguan con gol Una de las meras cruzas que hacemos aquí en la gallera Y pues ahí para los que quieren gol Vamos a dejar unos ir Para que se pongan atentos en la En las páginas de mi hermano En el de Marcus Game Farm Va a hacer unas rifas ahí de gol Ahí para que se pongan atentos Y ganen un número Para que tengan chance de ganarse uno pues ¿Verdad? Y pues ir aquí como le estamos mostrando Irá Un gol Y una caguan Y pues esta sangre es la del La del Junior Belt La del Junior Belt Y la sangre del gol Es Howard Belks Y pues aquí está irá Aquí le estamos mostrando un gol De ya Del lado rentinto Y del lado Al limonado Así como ven que no está muy No está muy alimogado Ni está muy rentinto Así como en el medio Chulada Chulada De gol Que le estamos mostrando aquí Y pues ahí también persigan mi página En el Instagram El de Gallos de California Y pues la página de De Facebook Ahí también si me quieren mandar mensaje Ahí Y pues La página de Facebook Se llama Gallos DC Farm En Facebook Ahí para que sigan mis páginas En el En el social media pues ¿Verdad? Y pues miren que piensan de este gol Que le estamos mostrando aquí Mire Chulada Me gusta su actitud De más Que le estamos mostrando aquí Y pues miren que piensan de este gol Y pues miren que piensan de este gol pues aquí está otro un pollón chulada chulada mira nomás y pues como les digo como les digo esta sangre es muy parecida a los radios muy parecida a los radios pero no son los radios son los goals los lemon goals los mahoney goals son sangres similares pues esas dos las radios también los murphys los murphys y los goals estos los que tenemos nosotros aquí mira lo más aparente esto chulada chulada de gallos que le estamos mostrando aquí y pues aquí está otro otro así como les dije que les iba a mostrar los gallos gozo ahora y pues como les digo esta línea es pues es una de las favoritas aquí en la gallera en Rancho Márquez casi no dejamos esta línea ahí del rancho pero esta temporada sacamos muchos goals y pues los van a quedar poquito de más ¿verdad? por eso les digo que se pongan atentos ahí en las páginas de nuestros de nuestros Instagram y en el Facebook mi hermano ahí pone todo para que el que le quiera entrar en la rifa y todo así y aquí está otro pariente es otro gol y de un pollo no pollo pero vos está ya eh miren nomás chulada eh chulada de pollón 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 me gusta la mirada de este gol me gusta mucho su mirada así como tiene la cresta, los ojos pico amarillo patas amarillas chulada de gol miren aquí está otro uno es semental, aquí le estamos mostrando miren, y pues gracias eh parientes, gracias a todos los que me miran mis videos ya saben, puro para adelante puro para adelante viejones aquí estará 100 con la gallera como siempre les digo y pues ojalá que les guste el video que les mostramos aquí de los goos y pues ahí estamos eh parientes para la próxima, ya saben un saludazo aquí de parte de su compa Alex